Hay nuevos detalles del arresto del cantante Justin Timberlake en Nueva York por conducir bajo la influencia del alcohol. Un nuevo video que muestra lo que se cree es el auto de Timberlake conduciendo por los Hamptons, al este de Long Island, minutos antes de que lo detuvieran. La estrella del pop se declaró inocente del cargo de conducir embriagado, lo que se conoce como un DUI. Su abogado dijo que tiene mucho que decir sobre lo que sucedió una vez que las autoridades revelen todo lo relacionado con el arresto. Gracias por ver el video.